DJ Ricardo Gonzalero Dumb, 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 dumb. Las mujeres nos faltan porque a nosotros nos sobran, aprochados el cinto poneos la porra, pues. Esta tiene un motor estilo vintage, ella no se pinta, anotra que atrás en drag e interesa, ella le va la cinta. A ella le digo, no hay calefacción, tapate con una manta. Ya no me dices go, no me dices la amenaza. Ando, ando, ando controlando, ando en una fortaleza y roneando Ando, las mujeres me las estoy robando, ando y te mirando Ando, 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 ando Las mujeres me las estoy robando Ando con una mora con los ojos de colores, una colombiana con seis cargadores Una hispana que respeta mis valores, una dominicana pa' que me enrole los bloques Ando con una mora con los ojos de colores, una colombiana con seis cargadores Una hispana que respeta mis valores, una dominicana pa' que me enrole los bloques Dejo lo que piensas, tengo lo que quieres, no ando con Ferrali, tampoco con Mercedes Yo no he visto de dos chingapanas, perdón mi fortaleza más que tu cama Y tú con tu boca aquí, no adelanto nada, a ti te van las putas, a mí las espapanas A ti te van las putas, a mí las espapanas, alas, no te andes por las ramas Oye, mira como viene, que es lo que sucede Y él tiene un coche caro, pero le faltan Las molletes Las molletes, molletes, molletes Las molletes Las molletes, molletes, molletes Yo soy tu Romeo, pero no tanto, yo llego con la cor y los espanto Yo soy tu Romeo, pero no tanto, yo llego con la cor, primo que los espanto Llega su trans y te deja el Ferrari, la llevo para el safari, que happy Me preguntan cuándo, siempre me están llamando, porque yo siempre ando, 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 ando Ando, 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 ando Ando con una bola con los ojos de colores, una colombiana con seis cargadores Una hispana que respeta mis valores Una dominicana pa' que me enrole los blogs Tú con una bola con los ojos de colores Una colombiana con seis cargadores Una hispana que respeta mis valores Una dominicana pa' que me enrole los blogs Hey yo, King Cobas Josué del Ruedo, la amenaza En la casa Jazz, no somos iluminados, compadre Pero tenemos una fuerte de hijos King Cobas en la casa Hey yo Y ahora me estoy produciendo DJ Cardo Con Salero